Los Cabos a la Carta, Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, sin filtro, Los Cabos a la Carta. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, qué gusto saludarle y darle la más cordial de las bienvenidas a este programa Los Cabos a la Carta. Como todos los días de martes a viernes, hoy, miércoles, veinticuatro, veinticuatro de noviembre, con muchas noticias, con muchas cosas que comentarle. Gracias a todos los que nos hicieron el favor de seguir el programa de ayer, que tuvimos una entrevista en exclusiva con el alcalde Oscar Lex, donde nos reveló muchísimas cosas. Nos quedaron pendientes otras más. De hecho, por ahí, nos hablaban de qué iba a pasar, ¿se acuerda? De doscientos setenta y un vehículos que se habían rentado por parte de la predecesora en la alcaldía, Armida Castro. Y bueno, pues ahorita ampliaron esta renta. Parece que hay algunas cosas que ya iremos poco a poco descubriendo y saber cuál va a ser la decisión. Por lo pronto, hoy, que es miércoles, saludo, como todos los miércoles, a mi amiga y compañera, Magdalena Torres, siempre con su amor. O más que no esté de mal, así ya dice que todo está muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No es que esté de buenas, es que hay que echarle pa'lante de alguna manera y tomar los datos para tomar decisiones, este, pues, más acertadas. Y hace bien el ayuntamiento reflexionar porque fíjate que para que tome decisiones de si renta o compra los vehículos del ayuntamiento, que bien mencionabas tú, son ciento setenta y un vehículos. Esto representa ciento veinticuatro millones de pesos y ahora que están investigando, pues, están dando cuenta que muchos de estos vehículos están siendo utilizados por por este personal del municipio que solamente lo usa para trabajar, para ir y venir de la oficina. Y no precisamente para los operativos que realmente son los que ofrecen los servicios a la población, que es en lo que debería de estar más encaminado esta adquisición de vehículos, ¿no? Que estuvieran al servicio de la población. Y van a estar estudiando si mantienen este sistema administrativo de seguir rentando o los adquieren. Bueno, pues, mira, hay que decirte, ellos son los que saben, ¿no? Supuestamente. Pues, más vale que midan bien los presupuestos porque con eso de que amanecimos con datos del siete por ciento de inflación. Siete punto cero sin, con mayor exactitud. Pero ya dijo el presidente que, pues, que esto es debido a la pandemia y a la, pues, situación mundial y que en Estados Unidos tienen la misma inflación. Pues, sí, pero no estamos en Estados Unidos, ¿no? Pero, mira, es muy sencillo. Mucha gente se pregunta cómo se llega a estos datos, por qué evalúa la inflación. Y es que el INEGI, mes tras mes, lo que hace es una investigación de mercados. Ellos realizan unas encuestas, investigaciones todos los días sobre doscientos treinta y cinco mil precios de productos y servicios a lo largo del país, específicamente en cuarenta y seis ciudades. Esta evaluación se le envía mes con mes al Banco de México, al Banco Nacional de México, y entonces el Banco Nacional de México evalúa los datos y es como sabemos nosotros cuál es el porcentaje de, precisamente, de inflación que manejamos en el país. Y, pues, mucho se adjudica al incremento del gas, al incremento en la gasolina. Y si usted ve, fíjate que los que vivimos aquí en La Baja, hemos notado un incremento probablemente del doscientos, del trescientos por ciento en todo lo que son envíos de transporte desde el continente hacia La Baja. Está carísimo lo que se pagaban hace tres, cuatro meses por una caja de un metro cuadrado, ahora se triplificó, y eso repercute en los precios del consumidor en la península. Nada más para poner un ejemplo. Hay que mencionar que esta es la mayor alza en veinte años. En veinte años. Veinte años, no es poca cosa. Y, bueno, pues, si añadimos también estas decisiones que se están tomando o que se acaba de tomar, que tiene sus asegúnes para la que será, aparentemente, la gobernadora del Banco de México. Así es. Pues esto movió los mercados, ¿eh? Esto, pues, genera incertidumbre, genera inquietud. De hecho, se fue hasta veintidós pesos el dólar. Ahorita estamos en veintiuno, veintiuno cuarenta y cinco, pero esto es importante porque el mercado es muy sensible a este tipo de cosas. Ahora, esta, pues, nueva gobernadora que habrá que autorizarla, tendrá que primero formar parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, y que llama la atención que no ha habido todavía una explicación clara de por qué Arturo Herrera, el que fue secretario de Hacienda y que, de hecho, renunció precisamente para... En julio pasado. Pronto, aunque ya se sabía, aunque ya se sabía, pero no lo dijo, ya se sabía que lo habían, habían retirado su propuesta. Ay, sí, pobre, pero pues él ya había... Primero le dijeron que sí, y después que siempre no, y la verdad es que esto sí generó que el precio mexicano tuviera... Se deslizara, y sí estuvo muy densa y muy tensa la mañana, porque Victoria Rodríguez, pues, se dice, es incondicional de Andrés Manuel López Obrador, y eso, pues, puede poner en riesgo la autonomía del Banco de México. Por eso esta situación. Bueno, y acuérdate, cuando ocurrió lo que ocurrió hace unos meses, ¿te acuerdas con estos fondos, estas divisas que se proporcionaron al derecho especial de giro? Bueno, ¿te acuerdas? Este dinero, bueno, no es dinero en sí, son divisas que proporciona el Fondo Monetario Internacional a toda la economía global para reforzar precisamente este flujo de economía. Y, bueno, pues, dio el resultado de que a México le tocaban 12 mil millones de dólares, que de entrada, pues, el propio López Obrador dijo, pues, con eso podemos pagar las deudas, la deuda pública. Inmediato hubo reacciones por el propio Alejandro León, que es el todavía actual, en un mes, ¿eh? Termina, en el año termina su gestión. Es que no se pueden tocar, eso no es así. El mismo subordenador, Gerardo Esquivel, que es una persona muy sensata, pero es también muy allegado al círculo de López Obrador, pues, dijo que no, que esto, pues, no es así. Yo no sé si esto haya sido también parte de la opinión de Arturo Herrera, y que con eso dijeron, tú sabes que tú ya no, vete a saber, es una especulación personal. Pero fue de llamar la atención el que de pronto ya no lo consideró. Él, de hecho, estaba dando clases ahora en el Colegio de México, ¿no? Y, bueno, ahora surge, pues, esta mujer, que es una subgobernadora. Victoria Rodríguez. Subsecretaria de Hacienda de Egresos, pues, sí tiene experiencia en el mundo financiero, más no la tiene en las políticas monetarias, que es lo que podría también, pues, se va a señalar. Sin embargo, es la que, de pronto, de la nada, a un mes, a mí se ve que es un destape así, muy al vapor. Un repentino. Y, digo, no es que, yo la veo muy joven, ¿no? De todas formas, no es eso, sino las características y el perfil que debe tener. ¿De acuerdo con la ley? Pues, sí, pero, pero ella... El gobierno del Banco de México. Cumple con el perfil del presidente de la República, que es 99% de fidelidad. Claro. ¿No? Pero ahí están, ahí están las opiniones de nosotros más lejos. Pero todas estas cosas están ocurriendo. Y, obviamente, pues, este decreto que ayer... Bueno, no decreto, le llaman el decretazo, pero es un acuerdazo, entonces, si quieres llamarle así. ¿De las obras de seguridad nacional, dices tú? Las obras de infraestructura esenciales o vitales de este gobierno, pero que también incluye a las de turismo, a las de infraestructura, de... Todas las obras de infraestructura en general, a nivel federal, no vamos a tener acceso a la importancia. Pero que en cinco días, el presidente, ayer lo decíamos, dice que, pues, esto es más bien un acuerdo para agilizar los papeles. Pero imagínate también los proveedores que metan sus documentos y que no les respondan en cinco días, se les va a autorizar. Entonces, imagínate lo que puede ocurrir si hay alguna autorización que no cumpla bien con el... porque no hubo tiempo. Pues es que esto no abona la transparencia. Ya cuando esté construido, va a decir, bueno, ¿y ahora qué? No, no abona. Ya se construyó. No abona la transparencia, honestamente. Entonces, él dice que no tiene que ver con la transparencia, pero bueno, ya lo decíamos, va a seguir a debate. Ya han surgido voces de todo tipo, por supuesto, de los consejeros del Instituto de Acceso a la Información. Y bueno, cambia totalmente, pues, el perfil que muchos ya lo califican como autoritario, porque imagínate lo que va a pasar. O sea, él dice que no, que porque todos están cumpliendo con la rendición de cuentas, sin embargo, pues esto va directo a un desorden, por decirlo menos, de opacidad, definitivamente. Porque si de por sí ya viste todo lo que pasó con este reportaje que se publicó por Loret de Mola y sus medios, de 936 contratos, que muestran una serie de irregularidades, por decirlo menos, ¿no? Porque son ilegalidades, y todos por el ejército, por Sedena. Bueno, por eso ahora... Se ha preocupado mucho, y hoy lo estuvo diciendo en la mañanera. O sea que hay muchas cosas que comentar, y pues, muchas de ellas son de preocupación, además de toda la situación económica que estamos viviendo. Sí, preocupa muchísimo y preocupa muchísimo este tipo de decisiones cuando vemos un crecimiento de la pobreza. El INEGI precisamente sacó unas estadísticas del nivel económico en México, y somos un país de estrato bajo. Bajo porque la clase media es el 37.2% y la clase baja del país representa el 62%. Estamos, económicamente, la gente trabajadora, la clase trabajadora, está administrándose de una manera raquítica. Si bien a nivel mundial la economía se ha contraído, bueno, pues si no tenemos acceso a la educación, acceso a oportunidades de trabajo, pues vamos a tener que replantearnos. Es un cierre de año muy difícil, de mucho análisis y prudencia, ¿no? Pues sí, ahora sí que, como dicen por ahí, el horno no está para bollos, y pues las decisiones que se están tomando no son decisiones menores, son decisiones que van a tener repercusiones, sin duda alguna, en la economía, en la vida social, en las relaciones, iniciativas privadas con el gobierno, y entre el mismo gobierno, ¿eh? Porque muchos de los funcionarios van a estar entre la espada y la pared, porque por un lado tienen que cumplir con lo que dice la Constitución en cuanto a los trámites que se deban de realizar para cualquier tipo de obra de infraestructura, ¿no? Los clásicos del impacto ambiental y muchos más, que ni recuerdo en este momento, pero son muchos. Y si no los cumplen en tiempo, pueden estar faltando la ley. Y si lo hacen, como dice Álvaro López Obrador, y si lo hacen así, pues también estarían faltando a este acuerdo que le llaman el decreto. Y habrá que esperar a ver si esto tiene que, y tendrá que pasar por la Suprema Corte de Justicia para avalarlo o detenerlo. Te voy a decir una gran ventaja, y que sí la veo. Bueno, somos privilegiados porque vivimos en una burbuja económica que se independiza por mucho a la situación real que vive el interior del país. Nuestra condición geográfica y nuestro patrón de trabajo dedicados al turismo nos permite vivir en una economía que no podemos descuidar. Ojo, tenemos que poner muchísima atención. Muy valiente, tenemos que hacer una pausa, regresamos con más. Estamos transmitiendo también a través de Los Cabos a la Carta, Facebook Live, como siempre, y por supuesto a través de Cabo 1096.3 y Cabo Visión Noticias. No se vaya, regresamos. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. The Wine Bar, el lugar ideal para disfrutar de buenos vinos, coctelería y degustar nuestro menú con variedad de tapas y platillos. ¿Ya probaste lo nuevo de nuestro menú? Contamos además con Ballet Parking, reserva por Open Table o al 1430225. Abiertos de lunes a jueves de 4 a 11 de la noche y fines de semana hasta las 12. The Wine Bar. El derecho humano a la igualdad sustantiva sirve como manto protector para aquellos grupos vulnerables históricamente relegados, permitiéndoles ponerse en igualdad de oportunidades, removiendo las barreras sociales, económicas, políticas y culturales que obstaculizan el pleno goce efectivo de los derechos. Por ello, en el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, máxima autoridad electoral en el estado, protegemos tus derechos político-electorales y tu decisión libre en las urnas a través de la legalidad de nuestras sentencias. Visita nuestra página, www.teebcs.org. Ya abrimos el nuevo Fresco San Lucas. Disfruta de una selección superior de productos. Prueba nuestro delicioso pan artesanal, rústico y reposado, horneado por nuestros maestros panaderos, al momento para que goces la frescura de cada pieza. Visita el nuevo Fresco San Lucas. La frescura hecha tienda. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos un financiero de cabecera que es Agustín León del Vara, que estará con nosotros como todos los viernes, pasado mañana, para darnos ese punto fino de todo lo que es el mundo de las finanzas, ya que él fue financiero en los principales bancos. Además, entre otras cosas, claro, de la famosa cuenta maestra, ¿te acuerdas, Magdalena? Sí, ¿cómo no? Entonces, me corrigió algunas cosas que... Bueno, si dije por ahí Banco Nacional de México, fue un lapsus... Banco de México. No, es Banco de México, ¿no? Banxico. Banco de México. Eso es, a lo mejor. Banxico. Ni me acuerdo que lo haya dicho, pero si lo dije, una disculpa, es el Banco de México. Y por otro lado, de esos 12 mil millones de dólares, de divisas, ya se usaron, pero se cambiaron por deuda en pesos. Y porque tenía una deuda aparentemente de 9 mil, según lo que tenemos de información, 9 mil millones de pesos, pero se transformaron. Entonces, de todas formas, se debe. Pero eso ya mañana, con más calma, pasado mañana, le vamos a preguntar. Porque además, sí hay argumentos, porque en los medios le preguntan a López Obrador y Iván, merecemos una explicación de por qué ya no va Arturo Herrera. Parece ser que... Ya se sabe por qué. Sí, que parece que dio unos fondos a los gobiernos cuando el presidente le ha dicho que no. Entonces, fue una, pues, indisciplina, por decirle algo, esta acción que hizo Arturo Herrera. Pero pasado mañana se lo dejamos. Bueno, vamos a otro tema. Usted recordará, si es que nos ha escuchado hace aproximadamente 10 días, entrevistamos a Alberto Medina, al arquitecto Alberto Medina, con este tema que es, pues, muy preocupante, y a todos nos tiene muy inquietos, que es el de la inmovilidad. Iba a decir inmovilidad, pero es la inmovilidad que frecuentemente, pues, sufrimos. Cuando vamos por la carretera de cuatro carriles entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, es de ciertos tramos, cuando sucede algún pequeño o gran accidente, ¿no? Como ya ocurrió ayer, si lo comentábamos, al profe Lex. Y, bueno, el arquitecto Medina, nosotros lo presentamos como presidente del Colegio de Arquitetos. De ahí en adelante, pues, no tuvimos ninguna otra, pues, objeción, digamos, o alguna objeción, más bien, a que, pues, él no fuera el presidente del Colegio de Arquitetos. De hecho, se dio que el cambio está feta con el arquitecto Próspero Tapia, como nuevo presidente de este Colegio de Arquitetos aquí en Los Cabos. Sin embargo, hoy tuve una llamada con el arquitecto Jorge, Jorge Chávez, quien dice que él es el presidente del Colegio de Arquitetos. De hecho, aquí lo tenemos en la línea. A ver, ¿lo podemos escuchar, Nancy? Arquitecto Jorge Rocha, perdón, Rocha Chávez. Una disculpa. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Agradezco que recibas la llamada y un saludo a todos los días. A ver, cuéntanos, este... A ver, entonces, ¿tú eres el presidente del Colegio de Arquitetos, el que conocemos? ¿Nada más hay uno? Sí, así es, Armando. Solamente hay un Colegio de Arquitetos de Baja California Sur y solamente hay una sección de Los Cabos, la cual represento desde el 21 de octubre del 2020. Sí, por eso es la llamada para deslindarnos de cualquier declaración de intercorteceros que han utilizado el nombre de nuestro gremio. O sea, hace más de un año. Lo que pasa es que, como lo decía hace un momento, entrevistábamos al arquitecto Medina y él decía, pues, se presentó como presidente del Colegio de Arquitetos y ahora hay un cambio que es el arquitecto Próspero Tapia. Entonces, ¿me estás diciendo que ellos están usurpando? No sé cómo decirle el título de presidente, bueno, él ex, como Alberto Medina era, al actual, que es, bueno, que nos dijo, o dijo en un programa hermano aquí de Cabo Mil, Próspero Tapia. Sí, mira, sobre las personas que se ostentan como representantes de nuestro gremio, ellos renunciaron al colegio al manifestarse que querían formar un nuevo colegio. Están en su derecho, ¿sí? Como tenemos también nosotros el derecho de querer seguir formando parte de la sección. Pero de eso, a malinformar a la ciudadanía, queriendo que el gasto de ellos al autonombrarse, representantes del Colegio de Arquitetos de Baja California Sur, sección Los Cabos, pues nos lleva a otro lugar, ¿no? Lo compartimos y menos avalamos este comportamiento. Entonces, esta llamada es para informar a la comunidad que están siendo mal informados. ¿Sí? Yo tengo la representación de la sección por parte del colegio, que está documentado. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué procede? O sea, porque obviamente el Colegio de Arquitectos pues tiene un asiento en diferentes consejos, como también el Consejo Coordinador de Los Cabos o con el consejo que esté en el Instituto Municipal de Planeación Urbana, me imagino, y otros más. Entonces, ¿ahí cómo le hacen? ¿Quién los reconoce o quién los deja reconocer? Bueno, el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur en su momento, para ser exacto, el 26 de octubre de 2020, entregaron documentos a todas las dependencias donde se informa que cambiamos de mesa directiva. En este caso, pues tendríamos que preguntarles cómo les abren la puerta, ya que no tienen el documento de certeza jurídica y se están caldeando los ánimos en este caso porque ellos quieren seguir en el colegio, pero a la vez quieren formar otros. Entonces, no entendemos qué es lo que quieren hacer, pero lo que sí te digo es que desde el 26... No, desde el 11 de octubre hay cinco compañeros que no pertenecen al colegio. Oye, arquitecto, ¿me permites llamarte nuevamente porque te oigo como muy lejos? En un segundito, nomás colgamos y te volvemos a comunicar. Ok. Por favor. Pero vamos a ver si podemos mejorar esta comunicación, pero Magdalena, esto confunde, ¿no? Porque son organismos muy importantes. Colegiados, que las decisiones municipales y demás se apoyan precisamente en esta gente colegiada que en estos temas son importantísimos para la construcción de infraestructura y el desarrollo urbano, Beto a Saber. Entonces, sí confunde y tendríamos que ver también cuál es la inconformidad, por qué se separan y por qué quieren crear otro colegio de arquitectos cuando, pues bueno, el colegio de arquitectos ha influido durante los últimos años a tomar decisiones para el desarrollo del municipio. Claro, aquí ya lo tenemos de nuevo, a ver si se escucha mejor. Entonces, ¿qué va a pasar, arquitecto? Bueno, pues aquí, a veces, bueno, te informo, aprovecho. Bueno, no, no aprovechamos ahorita. No entiendo la calidad moral que tiene una persona al comportarse de esa manera y tratar de hacer lo que le da la gana saltándose todo código de ética y moral, ¿no? Y faltando al respeto a los que crean en lo que dicen, contando mentiras. Oye, perdón, ¿estás preguntándote ahora a Próspero Tapia o a la mesa directiva que él preside? No, pues a las personas que cuentan mentiras, ¿no? Tenemos los documentos para dar la certeza jurídica. Estamos representados y apoyados por el Colegio de Arquitectos que pertenecemos a la Federación y a la Unión Internacional de Arquitectos. No sé en qué fundamentan ellos que forman parte y que representan a este colegio. ¿Cuántos miembros pertenecen a este colegio actualmente? A este colegio somos 39. ¿Y la mesa directiva, quién es la integra? La integra la arquitecta Isodel Adara Canet, Ojeda, el arquitecto Ángel Martínez Cebaños y un servidor, el arquitecto Jorge Chávez Hernández. ¿Y esto está registrado ante notario, ante los organismos y autoridades correspondientes, supongo? Así es, ya avalado por el Colegio de Arquitectos. ¿Algún mensaje que le quisieras dar a los demás? No, pues que dejen de hacer lo que están haciendo, ¿no? No los entiendo y pues más bien que digan qué es lo que quieren hacer. Si quieren formar su colegio, adelante. Nosotros felices de que tengamos más colegios y tener otros puntos de vista. Ahora, ¿hay alguna acción legal que ustedes hayan tomado ya? ¿Alguna denuncia ante alguna autoridad o algún desplegado a la opinión pública? Por el momento no. Por el momento no hemos tomado cartas en el asunto. Pero en su momento los tomaremos, ¿no? Bueno, pues estamos tomando nota de esto y vamos a platicar con ellos, a ver qué nos dicen. Bueno, por lo menos con el que es el actual, según lo que dijo aquí en un programa de Cabo Mil, la representación, el arquitecto Tapia y pues ya estaremos al pendiente por si nos gusta escuchar más adelante. Pero por lo pronto estaremos en contacto y agradezco que te hayas comunicado con nosotros. ¿Me permites para hacer un comentario? Sí, gracias. Nada más para avisar, el día 8 de diciembre nuestro presidente municipal, el profesor Oscar Lex, Castro y otras autoridades nos acompañarán en la toma de protesta de la directiva del colegio de arquitectos. Magdalena, te quiere preguntar algo, Magdalena Torres. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estos arquitectos formaron parte original del colegio de arquitectos de los Cabos? Sí, en su momento fueron las personas que nos representaron. ¿Hasta cuándo fue su momento? ¿Cuándo es su momento, perdón? En su momento estamos hablando de aproximadamente 11 de octubre del año pasado. Ellos nos representaron. ¿Y presentaron alguna inconformidad de manera formal? ¿O por qué se separaron? Lo que han dicho es que quieren formar otro colegio. ¿Por qué razón? Lo único que sabemos nosotros. ¿Por ninguna razón en específico o por qué razón? Pues deberíamos de preguntarles a ellos. Bueno, pues les vamos a preguntar. Por lo pronto, quedamos con esta información y nuevamente gracias, arquitecto Jorge Chávez. Nos deslindamos de cualquier declaración hecha por terceros que han utilizado el nombre de nuestro gremio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Conciencia y gracias, hermano. Hasta luego, que te vayan bien. Es así las cosas. Vamos a ver. Es confuso, ¿no? Claro, es confuso porque, como digo, es un organismo muy importante, como el Colegio de Arquitectos, Estados Unidos. ¡Oh, prestigioso! El Colegio de Arquitectos, La Barra, en fin. Todos esos organismos de profesionistas que participan en la vida cotidiana, el desarrollo de este destino turístico, de cualquier otro, ¿no? Pero aquí en este caso, pues, imagínate si hubiera, por ejemplo, otra asociación de hoteles. Y en Cancún se dio, pero aquí no. Aquí hay mucha unidad, pero sí nos llaman la atención. Vamos a, si te parece, llevas unos mensajes y vamos a tratar de localizar a los que él dice que son disidentes y que no son, pues, auténticos o legales. ¿Cuál es la política? ¿Legal? El presidente y la mesa directiva del Colegio de Arquitectos de Los Cabos. Vamos a la pausa. No se vaya. Esto se pone bueno. Regresamos. Únete a la conversación. Hashtag Los Cabos a la Carta. En Navidad, el mejor regalo es estar siempre contigo. XHSJS FM con 15,000 watts de potencia. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. 96.3. Siempre contigo. Y a su derecha podrán ver la obra Manzana Starkin que por su color cautiva a las expertas. ¡Me las llevo todas! En Pienda y en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor porque saber elegir es sonarte y tú vas al súper o a miércoles en plazo. De la inspiración a tu espacio ideal. Ese brote de creatividad puede cambiarlo todo para que disfrutes tu hogar como nunca. Queremos que busques más, que sueñes más. ¿Quieres renovar tu casa? Hazlo. Libera tu inspiración. Tenemos todo para que lo logres. Interceramic. Simplemente lo mejor. La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas, tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx Todos los derechos para todas las personas. Suprema Corte El poder de la justicia La violencia contra las mujeres lesiona sus derechos humanos e impide oportunidades equitativas de bienestar y desarrollo. El Senado aprobó una reforma para fortalecer la alerta de violencia de género para que sea pronta, expedita y eficaz. Se establecen así acciones coordinadas en las instituciones de gobierno para actuar y garantizar la vida, integridad y seguridad de mujeres, adolescentes y niñas y erradicar la violencia feminicida. Senado de la República. Sexagésima Quinta Legislatura. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. El match perfecto entre estética, agilidad e inteligencia lo obtienes en la increíble GLC 300 SUV que con un sistema de manejo moderno y fascinante se adapta cada día mejor a tus preferencias. Disfruta de la sensación de potencia y dinamismo en cualquier terreno así como de sistemas de confort y seguridad que toman en cuenta tus deseos y tu bienestar. Conócela, manéjala y estrénala con mensualidades desde 8,540 pesos con Mercedes-Benz Flexibility. Si quieres más información y obtener los planes de financiamiento detallados puedes comunicarte al 624-163-6410 o acudir a la agencia Mercedes-Benz Los Cabos ubicada en carretera transpeninsular kilómetro 25.5 zona palmilla o ingresa a sus redes sociales para mantenerte al día con los nuevos modelos. Ubícalos como Mercedes-Benz BCS Mercedes-Benz The Best or Nothing Continuamos Armando. Oye, ¿no te creí Nancy? ¿Ocho mil qué? Ocho mil quinientos cuarenta pesos. Ahí está, The Best or Nothing Saludos a todos los amigos de de Nacha Bueno, de Mercedes-Benz por supuesto que están aquí en Los Cabos y están a mí en el Napas Wow Son alcanzables perfectamente Yo pensé que eran más carísimos Yo pensé que eran más carísimos son accesibles Bueno, cabe mencionar perdón que es con el problema de Mercedes-Benz Pues la cosa es ir sentarse y ajustarse al presupuesto o sea porque hay diferentes claro que hay otros que son uff de soñar pero hay otros que están al alcance no está nada mal En primer lugar por lo menos en la Fórmula 1 en lo que son las marcas ¿Verdad? está en segundo está en segundo muy cerca Oye y tenemos tiempo de soñar tantito un segundo no ya tenemos en línea ya tenemos aquí los arquitectos precisamente al arquitecto curioso o sea como que disidentes disidentes pues ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, muchas gracias por la diferencia primero y quisiera decirte que manifestamos realmente que nosotros somos la sección del Colegio de Arquitectos Bajo California Sur y como tú sabes tenemos presencia en este municipio desde hace muchos años casi 20 años A ver, entonces hay dos perdón hay dos es el Colegio de Arquitectos Los Cabos y otra que es el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur así es No, no, no Mira, el Colegio de Baja California Sur es el Colegio Estatal y nadie discute que ellos son el Colegio Estatal nosotros somos su sección El asunto Sí somos la sección del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur El asunto aquí es que nosotros como la recién electa mesa directiva estamos obviamente representando la voluntad mayoritaria que para desemplea votamos convertir nuestra sección en un nuevo colegio estatal con sede en este municipio y eso no lo hicimos porque simplemente se nos dio la gana sino que estamos basados en un decreto que la Ley de Profesiones del Estado emitió en el año dos mil dieciséis que es el decreto veintitrés ochenta y seis entonces nosotros estamos sobre esa base y por eso seguimos siendo la sección del Colegio de Arquitectos de los Cabos Ahora esta sección es diferente de la que dirige el arquitecto Jorge Chávez porque él dijo que son treinta y nueve los integrantes de este colegio de arquitectos esta sección es diferente cuántos miembros tiene cuántos integrantes son los que la forma déjame decirte que ellos son los disidentes de nuestra sección que apoyados por el colegio estatal ellos rompiendo todas y cada una de las de los estatutos y códigos de ética que nos rigen vinieron a poner desorden municipal haciendo esto y algunas autoridades le han dado entrada porque han visto las credenciales que nadie discute que ellos son del colegio estatal pero nosotros somos aquí una sección con presencia de hace veinte años que estamos basados en lo que te acabo de decir para convertirnos en un nuevo colegio ¿cuántos son los que están de acuerdo con lo que me dices? sesenta 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 arquitectos sí y verdaderamente hoy parece que la declaración que son treinta y nueve cosa que dijo realmente está por verse de cualquier manera estas situaciones pues no se van a dirimir aquí mediáticamente estas situaciones a diferencia de lo que le preguntaste al arquitecto que me precedió que dicen que no tienen ninguna acción nosotros sí tenemos todas las acciones tomadas y están demandados todos y cada uno por nombre ¿demandados ante el Ministerio Público o ante alguna otra? sí demandados por supuesto tienen un caso abierto ¿y demandados por qué razón? porque han violentado todas cada una de las leyes para poder hacer lo que ahora están haciendo realmente van a tener que responder por todas esas cosas tú sabes Armando que la ley aquí pues tarda un poquito en responder pero finalmente huele fino ahora ¿cuál es la situación por ejemplo ante el Consejo Coordinador de los Cabos quién representa a los arquitectos y ante otros diferentes foros o consejos en los que el Colegio de Arquitectos participa activamente nosotros vamos a estar en un breve tiempo con el profesor Alex al cual le vamos a pedir que llame a algunos de los de las cabezas de las direcciones con las cuales nos involucramos donde vamos a demandar nuestra representación en todos y cada uno de estos lugares definitivamente porque no se puede porque venga el colegio estatal a poner desorden aquí pues este poner a un colegio que como oíste está conformado el año pasado contra un colegio que tenemos 20 años con una verdadera presencia en este municipio y una participación completa en este municipio y con mucho conocimiento de los casos de los diversos problemas que nos aquejan entonces ¿qué les dices a los 39 arquitectos que están en esta pues en esta postura de seguir pues a esta mesa directiva y reconociendo como presidente al arquitecto Jorge Chávez pues ¿qué le voy a decir? de su suerte que tienen el derecho de hacer lo que quieran definitivamente lo único que nosotros estamos tratando de guardar es el derecho a nuestros asociados eso es todo y creo que finalmente pues las cosas se van a poner van a tocar su nivel nosotros si estamos con el plan de hacer un nuevo colegio si te lo te lo pongo en la mesa a la brevedad posible hacer un nuevo colegio estatal con base aquí en los casos bueno pues deseamos suerte a todos los arquitectos ¿no? que sean de uno u otro lugar pero yo creo que lo importante es que pues se dirimen dirimen todas las diferencias y que esta pues diferencia de posturas y sobre todo pues de organismos por el bien de los cabos ¿no? obviamente vamos a crear tal profesor que ponga orden municipal en este en este sitio junto con las otras gentes para el efecto de poder hacer una participación con la comunidad como siempre lo hemos estado haciendo sí Magdalena te quiere comentar arquitecto muy buenas tardes como ciudadano común ante esto que realmente parece complejo porque pues hablamos gente de un mismo gremio que supuestamente todos deberíamos de caminar bajo el mismo la misma perspectiva de crecimiento pero a mí me cabe la duda como ciudadano común porque los ambos colegios pues señalan ser los auténticos y los verificables cuál llegó primero es una y el que llegó después o pretendió después ¿por qué decide? pues mira nosotros estamos aquí desde hace 20 años evidentemente somos los que somos los verdaderos y originales en consecuencia como este el arquitecto declaró que el año pasado yo nombré a un presidente de esta sección es puria no hay otra manera de nominarlo en consecuencia pues los disidentes de nuestra sección se fueron a ser los representantes del desorden municipal que se ha ocasionado en este lugar por el colegio estatal ¿por qué sucede este? ¿cuál es el interés que los hace separarse? bueno nosotros tenemos ya la la intención de formar un nuevo colegio independiente completamente del colegio estatal ¿por qué? nuestra representación nuestra representación dada por ellos pues no era muy formal en varios casos ¿qué gana o qué pierde el colegio de ingenieros de arquitectos perdón ¿qué ganan o qué pierden? ¿qué pierde el municipio nosotros como ciudadanos de que no se pongan de acuerdo para que nos representen? pues verdaderamente espero que el orden municipal prevalezca y que sí participemos definitivamente nosotros tenemos toda la voluntad de participar en todas y cada una de las mesas que requieren nuestra participación ahora sí que todo va a depender de que las autoridades pongan alguna clase de convenio en este tipo de situaciones nosotros estamos por el bien de esta comunidad porque de aquí somos además de que estamos padeciendo problemas muy serios en los que se requiere la opinión profesional de los que saben ingenieros arquitectos abogados etcétera y bueno pues es fundamental ¿no? sobre todo porque pues ya lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo hasta que no encuentren una buena solución ya nos dijo el ingeniero Javier Rendón de la SCT que tienen ahí un catálogo de proyectos que van a solicitar para hacer mejoras sobre todo en la cuestión de movilidad y de la carretera de acceso o de conexiones con el libramiento pero por lo pronto pues mientras eso no pase seguiremos estando pues ahora sí que padeciendo padeciendo y supeditados a cualquier otro que no tarda otra vez accidente yo oí la entrevista que hiciste con el ingeniero titular del JST y algo que nos tocó fue que hace tiempo nuestra sección porque si trabajamos en nuestro municipio le entregué un proyecto ya ejecutivo para realizarse como un paso a desnivel cosa que por mucho tiempo ya se ha estado manejando ¿Paso desnivel dónde? Aquí en uno de los lugares cerca de Costco uno de los lugares más difíciles de paso Sí, como el que está ahí en donde está el hospital HMAS donde hay una escuela de McGregor donde hay una movilidad y donde ocurre Cerro Colorado pero esta una esta única dijeron que ya la habían puesto dentro de su plan para hacerla operable o sea que vamos a contactar al ingeniero para ver realmente con qué fecha se podría iniciar este paso a desnivel pero sería es un paso bajo tierra no es un paso elevado Bueno, habla este pues estaremos pendientes de lo que suceda y deseamos que esto se arregle en las mejores condiciones para todos Muchas gracias Armando por la referencia y por por darme la oportunidad de de réplica sin duda Gracias al arquitecto Prospero Tapia que te vaya muy bien Hasta luego Armando Gracias Pues él también dice que es el presidente de la sección de Baja California Sur Colegio de Arquitectos sección Baja California Sur y ellos son sección dos cabos o sea que sí es confuso como decías para los que somos pues neófitos en todo esto de las organizaciones civiles y pues sí se tiene que arreglar porque el mismo Consejo Coordinador de los Cabos le preguntábamos ahí a quién estaba reconociendo ellos dicen bueno hasta que no se definan entre ellos pues este no no tenemos opinión y así deben ser otros organismos Pues sí pero debe de haber también intereses económicos muy importantes porque también ellos tienen acceso de primera mano y de información de obra pública a la que ellos pueden aportar y pueden No y que plasman su firma como colegio Avales, avalando Avalan esto, aquello o participan entonces sí es importante no es un asunto menor y pues lo mantendremos informado de todo lo que nosotros estemos pues conociendo de esta situación para que A mí me a mí me queda nada más la duda de quién fue la firma que avaló el puente ese patonal que tuvieron que tirar porque no tenía la altura suficiente la tuvo que avalar el colegio de ingenieros y arquitectos y o arquitectos también se supone Bueno, pues ya yo me pregunto de respuesta a estas preguntas Digo yo Ya tanto de un lado o de otro tendremos información seguramente el arquitecto Jorge Chávez nos dirá su parte en cuanto a estos detalles como también el arquitecto Tapia con su mesa directiva respectiva o sea que ahí está Porque igual y no les hace caso el municipio No sé ¿Cuántas veces hemos visto en obras? El profe Lex como autoridad municipal máxima autoridad municipal ¿En la última palabra? A ver, a ver ¿Cómo está este rollo? Póngase aquí y mostrar los papeles y a lo mejor un notario esté ahí no sé no sé pero se tendrá que solucionar ¿No? Ya hemos visto muchas obras y muchas veces no les hacen caso en todas las remodelaciones en las cuestiones y no le hacen caso a los colegiados y ahí nomás firman menos si están divididos Vamos a la pausa regresamos por más no se vaya estamos en Los Cabos a la Carta y también en Los Cabos a la Carta Facebook Live Tu opinión cuenta Escuchas Los Cabos a la Carta En miércoles de plaza saber elegir es un arte En tienda y la compra.com la papaya maradona está a 24.50 el kilo y tú vas al super o a Ni la banda ni el pop ni el rock ni el reggaetón ninguno de esos géneros musicales pega tanto como tú en la obra porque si usas los adhesivos para recubrimientos estos durarán para siempre para pegar tus recubrimientos en pisos y muros usa la calidad y variedad de Niasa Niasa entre tú y tu obra Este mes con Kelder acompaña los espacios de tu hogar descubre comedores salas recámaras línea blanca y mucho más encuéntralos en el segundo piso o pregunta por ellos puedes comprarlo con tu crediti vale o cómodas quincenas con tu tarjeta de crédito a meses sin intereses Kelder mi tienda departamental aplica en restricciones De la inspiración a tu espacio ideal ese brote de creatividad puede cambiarlo todo para que disfrutes tu hogar como nunca queremos que busques más que sueñes más quieres renovar tu casa hazlo libera tu inspiración tenemos todo para que lo logres Interceramic simplemente lo mejor a Home Depot llega noviembre del ahorro con increíbles promociones en tienda y en línea aprovecha el piso Malibú de 37 por 37 centímetros color gris a solo 109 pesos el metro cuadrado además hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes Home Depot haces más logras más consulta más detalles en Home Depot punto com punto MX hasta noviembre 24 ya viene a Cabo San Lucas el tianguis del ahorro de León Guanajuato ropa calzado y mucho más en mi plaza Los Cabos junto a Soriana Caribe solo pocos días iniciamos este viernes 26 de 10 a 10 Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta mucho más que comentar continuamos 30 años de de la desaparición de este gran cantante Freddy Mercury que tiene un registro de voz excepcional que de hecho por eso no se quería arreglar los dientes no porque le cambiaba la caja la caja acústica acústica por cierto así es de la música y de la música clásica y del canto y de la ópera pronto les tendremos sorpresas esperamos ya en breve que que pues podamos darle fechas de diferentes conciertos hay mucho talento aquí en Los Cabos de la música clásica de cantantes y uno de los pues digamos de los centros de cultivo ¿no? o centros de donde han surgido varios artistas es el que ha creado el doctor Félix Porras con su orquesta sinfónica juvenil de Los Cabos muchos ya tenemos aquí bueno tenemos a Eduardo Martínez un barítono que de hecho ganó un par de premios importantes allá en Roma como barítono y también en tenemos aquí en La Paz ya se vino a vivir una extraordinaria soprano que ya se lo he comentado a usted ahora que se presentó este festival de ópera en La Paz del 2 al 10 de octubre donde estuvo presentándose diferentes bueno hubo varias actividades artísticas pero una de ellas con la que cerró este festival fue nada menos que La Flauta Mágica de Morgan Amadeus Mozart muy bien presentada y la soprano principal La Reina de la Noche usted se acordará del Papademo Papademo Papaguino este pájaro ahí que sale La Flauta Mágica bueno La Reina de la Noche que son los personajes una soprano maravillosa y así vino a vivir a la paz ya que la vamos a jalar fíjate que hablando de talentos el día de muertos en la plaza en San José del Cabo se presentó algo hubo talentos operísticos y cantó una mujer una soprano precioso disculpe usted pero no recuerdo el nombre se lo voy a checar porque si vale la pena apoyar este tipo de espectáculos que realmente enaltece la cultura de San José del Cabo algo nos está mostrando Nancy algo tiene por ahí que decirnos bueno pero si nos puede decir Nancy porque tenemos que hablar algo de las vacunas ya parece que hay posibilidad de la vacuna oral del COVID por lo pronto el que ya estrenó la nasal Putin 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 Vladimir Putin pues como parte de una de un experimento dice que ya por la nariz le pusieron la la vacuna la vacuna oye pero a ver vamos a hablar de otra cosa rápidamente de ovnis cuéntanos este Magdalena cuéntanos de Nuevo México ¿te acuerdas de Nuevo México? ya sé fue en cincuenta no cuarenta no la haría cincuenta cincuenta y uno ¿no? dices tú pero no esto es Roswell ¿no? Roswell pero para aquellos que nos cuesta trabajo creer bueno ahí vamos poquito a poquito y es que el Pentágono el día de hoy anunció la creación de un nuevo grupo de investigación para los fenómenos ovnis porque realmente representan un problema de seguridad nacional están sobrevolando las áreas habitables de de diferentes países y en específico de la Unión Americana este grupo se llamará grupo de sincronización identificación y gestión de objetos aéreos yo me pregunto si les van a sacar alguna credencial para que puedan volar no sé tiene un nombre medio ya le ha terminado a nuestro querido amigo Jaime Mausa que ha estado ahí tiene buenos programas el Jaime que bueno que siga siga activo sobre todo también porque se ha metido bueno siempre ha estado en los asuntos relacionados con el cuidado del medio ambiente y eso con la COP que ya tenemos tiempo para hablar claro pues este fracaso porque digo no entendemos pero nada más déjame te termino decir que este departamento va a estar supervisado perdón me vas a decir algo no por el departamento de inteligencia de defensa de los Estados Unidos ojalá estos ovnis algunos de ellos sean tripulados y con aliens o con seres inteligentes pacíficos que nos vengan a ayudar aquí con el tráfico y con las construcciones de volada no son más inteligentes ¿no? pues ojalá que se integren al colegio de arquitectos sí claro oye pues este fíjate que quería el otro es una película que quería aprovechar para recomendársela la de en Netflix una película hace mucho que no veía una película interesante se llama historia de un crimen está en alemán ajá pero se la recomiendo de verdad ampliamente historia de un crimen no la he visto pero bueno si lo dices que bueno que tomar tiempo también porque se vale relajarse noto porque están las noticias tan sorpresivamente sorprendentes oiga usted que saturación de información que para digerirla también se necesita despejarse un ratito ¿verdad? sobre todo el tema que va a ser pues motivo de mucha discusión es el tema de la seguridad nacional o sea los proyectos que son de seguridad que van a ser casi todos y por otro lado esta pues manga ancha que van a tener todas las dependencias entre ellos y creo que también para los que tienen empresas ¿no? como proveedores para que en cinco días si no te resuelven tus solicitudes para permisos o para lo que sea se dé por aceptados olvídate de las licitaciones olvídate de de los contratos de olvídate de de pues de la transparencia en los contratos cuánto se gastó a quién se le dio si son compadres o no son compadres son amigos no se va a averiguar y probablemente se guarden como esos 966 contratos que no sé cómo van a salir de ese aprieto porque si es un asunto muy serio y por ahí léalo con calma pero como que hasta una tienda de inflables que contratan pues acciones multimillonarias o adquisiciones multimillonarias y otras cosas más pero bueno es cuestión de que pues se aclare ¿no? si no es verdad lo que se ha publicado que lo aclaren si no nos vamos a quedar con la duda pues estamos con la certeza más bien con la certeza de que hay transas o que hay corrupción en fin ya se nos acaba el tiempo ya nos están correteando a Galena alguna alguna no nada más nada más señalar rápida de un minuto señalar rapidísimo que si vale la pena despejarse porque en cuestiones de economía de seguridad de seguridad nacional de transporte oiga usted si va a viajar por avión tome su tiempo yo el fin de semana pasado estuve varada 7 horas con un retraso de vuelo de los cabos a la ciudad de Guadalajara o sea es un desastre todo pero bueno COVID bueno ¿qué le puedo decir? ahí viene la siguiente ola es que tómese su tiempo y descanso bueno lo dejamos con la Bohemian Bohemian ¿no? Rhapsody de gran grupo Queen y sobre todo pues recordando al gran Freddie Mercury el de la voz especial tan perfecta que era la del gran líder del grupo Queen nos vamos gracias gracias a Nancy Álvarez en la producción Eric Mesa en la producción también así como a Jonathan García en los controles allá en Cabo Bello en Cabo Mil por supuesto gracias a ustedes gracias Magdalena Torres que te vaya muy bien mucho gusto Armando Figaro cuídese y recuerde cabovision.tv y la OTT de Los Cabos en su app de iPhone o en su Play Store App Store de iPhone y Play Store de Android cualquiera usted puede entrar y ahí está Roku Apple TV Amazon Fire y también por supuesto Android su Smart TV muy bien gracias hasta mañana buenas tardes con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde Los Cabos a la Carta Los Cabos a la Carta una producción de Comunicabos